Pues hola, buenas noches de nuevo gente Hoy estamos a jueves 1 de septiembre de 2016 Antes de comenzar este tag, este especial Pues hay una persona que por comentarios me mandó que lo saludase Esa persona que... Espera, que lo estoy buscando Y tal, pues hay una persona que por comentarios Pues... Pues... Pues me mandó que le saludase Esa persona es Francisco Pérez Aquí te mando por mi saludo Y nada, pues vamos a comenzar Este tag número... 20... Joder, sí, este especial número 21 por mis 315 suscriptores Y... Y vamos a por el tag, ¿vale? Pregunta número 1 País favorito Pues mi país favorito, ye... España Pregunta número 2 Acento favorito El acento favorito... Tengo varios... Pues mi... Pues mi acento favorito... Ye... Pues ye... Pues el... Pues el asturiano... El gallego... El de Cantabria... El de... El de País Vasco... Y el de... Castilla y León, ¿vale? País... Pregunta número 3, ¿vale? País... Al que... Al que viajar, ¿vale? Pues me encantaría mucho conocer Francia, Alemania, Italia Que... Bueno, que para mí son... Son unos países... Para mí que son, pues... Buenísimos... Sí... Guapísimos, perdón Y sinceramente, pues estoy... A ver si algún día Los puedo... Eh... Visitar... Esperemos que sí... Y nada... Eh... País al que... Ya... País al que... País al que viajar... Alemania, Francia o... Y... Italia, ¿vale? Pregunta número 4 Mejor persona del mundo Eh... Esta pregunta... Pregunta ya... Pues ya fácil Eh... Las mejores... Personas... Son mis... Son mis suscriptores Son... Eh... Servin... Servin 747 Christen Sanz La mismo Zasere Eh... 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 Ineber More 78 Los mis... O sea... Esos... Esos... Esas cuatro personas Más los mis... O sea... Esas cuatro personas Más... Los mis suscriptores Más... La mi familia Amigos Etcétera, ¿vale? Y la... Menos las personas Pues que maltratan A su... A... Pues... Pues a su pareja Los maltratadores Los asesinos Eh... Los que... Abusan de las personas A los pederastas Etcétera, etcétera Son una mierda de persona ¿Vale? Ojalá se pudran en la cárcel Pregunta número 5 ¿Vale? Mejor voz del mundo La de... La de Elvis Presley Pues que lle... Pues un... Pues un cantante Que no... Pues que le sigue Mucho Por mi... Por mi padre, ¿no? Y... A veces cuando voy A casa De mi padre A Gijón Pues... Pues a veces pone Shock and roll Elvis Y más grupos De... De... Sock and roll Pero... 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 Para mí La mejor voz De la historia Llega La de Elvis Presley ¿Vale? Eh... Pregunta número 6 Mejor juego Del mundo Eh... Pues en esta pregunta Pues voy a ser Eh... Sincero ¿Vale? A ver... A mí me gusta El fútbol ¿Vale? Pero... Pero aparte Del fútbol Me encanta Pues el Baromano El broncesto Eh... El tenis Eh... Todos los Juegos Eh... Puestoolímpicos Eh... Las carreras Salto de altura Salto de longitud El lanzamiento De jabalina Eh... Lanzamiento De peso De pesas El badminton Eh... El tenis Eh... Pues el El ciclismo El... Pues la... El motociclismo Etcétera ¿Vale? Pregunta número 7 Mejor chiste A ver... Pues aquí Voy a ser Un poco sincero ¿Vale? A ver... Eh... Pues yo para... O sea Pues yo para los chistes Soy... Pues muy malo ¿Vale? Soy... Soy bastante malo Eh... Además Eh... Que no sé... O sea O sea Leo... O sea Leo los chistes Y no se me quedan En la cabeza Y... O sea Pues... Pues os... Os digo Pues una... Pues un chiste Eh... Eh... Pues en este chiste Que no se ofendan Eh... Los de... Los chicos de color ¿Vale? Eh... Espero Que no os enfadéis Es un chiste Eh... Y que... Y después Que no me... O sea Que no me digan Que soy racista Por hacer ese chiste Y tal ¿Vale? Es... Es solo un chiste Que lo leí Pues en internet Y nada El chiste Y este A ver Pues... ¿Qué hacen? Ocho negros En una balsa Amarilla Por los Tonetes Y tal ¿Ves? Ese chiste Pues que no Oye Ofensivo Pues ni falté El respeto A nadie Pues... 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 Yo Que no soy Racista Y... Y eso ¿Vale? Pero... Es... Y si... Y si... Y si os sentó O sea Si... Pues si alguien vio O sea Si alguien De color Vio Vio Este chiste Pues... Pues que lo... Siento Mogollón Y mi sentido Y mi sentido ¿Cómo se dice? Y mi sentido Perdón ¿Vale? Pregunta número 8 Mejor super Héroe Para mí El mejor Super Super Héroe Je Azman Para mí Je O sea Vi Las películas De Batman Pues me Apasiona Son... Son Muchos Son Muchos Momentos Pues de pequeño Cuando leía Comics De Batman Películas De Batman Con mis O sea Con mis padres Y con mi Hermano Y nada Je Pero Pregunta Número 9 Mejor ser vivo El mejor Ser vivo Son las personas Y los animales Pregunta Número 10 Lo mejor Lo mejor del mundo Lo mejor del mundo Je Pues el... Pues el... Pues la salud Pues la empresa El cariño El amor Hacer el bien Ayudar a las personas Pues la sidra La cerveza Pues los cacharros Y eso Y lo peor del mundo Los asesinos Los pederastas Los acosadores Etcétera ¿Vale? Pregunta Número 12 ¿Qué modificarías Del mundo? Pues... Pues... Pues esta Pregunta Que no la... O sea Que no la entiendo Pero... Pero... Modificar El mundo Pues... Pues modificaría Para que el mundo Vaya a bien ¿Vale? Pregunta Número 13 No envejecer A mí me... A... 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 A ver A ver A mí me gustaría Pues no envejecer Cumplir Los años Y... Y tener Pues... Pues una mentalidad De un chico De 24 años O de 30 Y eso Y la última Pregunta Que llegue La 14 Nominar A dos personas O a tres personas ¿Vale? Eh... La primera persona Que nomino Para hacer este Tag Del mundo El tag Gol Va a ser A... A mi novia Sere ¿Vale? Eh... A la segunda Persona Que nomino Va a ser A... 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 747 747 Y... A la tercera Persona Que nomino Para este Tag Va a ser A... Eber More 78 ¿Vale? Esas son las Tres personas Que nomino Para que hagan Y para que Y para que se Animen Para hacer Este tag Del mundo El tag De gold Y... Y nada ¿Vale? Y nada Espero que os haya gustado Este tag Eh... Espero que os haya ... Gustado Y eso ¿Vale? Y nada Si os gusta Este vídeo Darle Al like Suscribirse Y comentar ¿Vale? Repito Si os gusta Este vídeo Darle A like Suscribirse Y comentar ¿Vale? Y para mis seguidores Del Twitter Del Facebook De Instagram Y de Youtube Que desde aquí Os mando un fuerte Abrazo Con todo mi canillo Del mundo Que sois los mejores Seguid apoyándome Eh... Que ya somos 338 Suscriptores Que muchas gracias A todos Por vuestro apoyo Por suscribiros A mi canal Y que sois geniales Je... Y nada Pues voy A preparar Pues ahora Para hacer El especial Número 12 Por mis 330 Suscriptores ¿Vale? Pues... Pues algo pensaré Porque ahora mismo Estoy en blanco Y no se me ocurre Nada Pero... 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 Que se me ocurra Algo Para el especial Número 22 Por mis 330 Suscriptores ¿Vale? Y nada Dicho esto Pues que nos Vemos ahora En el especial Número 22 Por mis 330 Suscriptores ¿Vale? Y nada Pues nos vemos Chao Y nada ¡Vale! Chao Hay que ser Lucha